Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo otro haul de Shane y ya sabéis que mi Shane me fascina así que estos hauls para mí son lo mejor y esta campaña va dirigida para el Black Friday y para esta campaña tenéis este código de descuento pero ya sabéis que siempre tenéis el mío activo que es este de aquí así que tenéis los dos y como siempre tendréis todo en la descripción, todos los links a las prendas y a la página de Shane así que dicho esto vamos a empezar ya sabéis que a mí me fascinan los jerseys y los colores así neutros y pues este haul básicamente de esto vamos a empezar con lo que llevo puesto que es este jersey de aquí esto que llevo debajo es del anterior haul, los crop tops, no sé si lo recordaréis pero bueno, vamos a empezar uy está un poco arrugado pero bueno da igual vamos a empezar con este jersey así marroncito, súper bonito, un poco crop pero tampoco demasiado por ejemplo mi ombligo está aquí y el pantalón es tiro alto el crop queda por aquí pero creo que queda genial tipo es la medida crop perfecta porque si fuera un poco más ya no me gustaría pero así es ideal me lo pedí en una talla M y ya os digo que es súper cómodo, súper súper calentito y muy muy gustoso, en plan la calidad está súper bien así que 100% recomendable y las mangas en plan son anchas y aquí son un poco más ceñidas, queda súper bien así que yo le pondría un 10 seguimos con otro jersey ya veréis que aquí la mayoría de cosas son jerseys lo que también es el color y la forma del jersey pero todos son jerseys el siguiente es este de aquí que me parece súper bonito este no es para nada crop como veis es bastante bastante largo pero es muy bonito, muy cómodo y también muy calentito y la tela es súper súper gustosa básicamente como este y este también me lo pedí en una talla M creo si encuentro la etiqueta no me gusta nada cuando la etiqueta va aquí al lado y no arriba es como ¿por qué? una talla M porque ya lo vi bastante grande y si fuera una talla L sería muy grande pero yo creo que sí ya está súper bien y con el cuello que es lo mejor de todo que cuando me lo pruebe lo veréis que lo puedes abrir y te queda así puesto o sea queda muy bien luego os lo enseño pero también le pongo un 10 es increíble el cuello es que esto así me parece súper bonito lo podéis abrir más pero bueno que yo creo que hace mejor así no pasáis frío pero bueno es muy bonito súper anchito súper cómodo y las mangas son un poco grandes pero bueno que a mí me gusta así también así que queda súper bien y lo mejor es que es muy muy anchito muy cómodo muy ¿sabéis? no sé a este sí que le pongo un 10 pero como una casa porque esto es brutal y la cremallera va súper bien en plan sube sin ningún problema o así incluso también así como más recto lo siguiente es una sudadera yo no suelo llevar muchas sudaderas ¿vale? y si las llevo es para estar por casa o para dormir o sea no acabo de encontrar mi estilo prefiero mucho más un jersey pero vi esta y me enamoré por dos cosas uno porque es de color marrón y ya sabéis que me encanta y dos por la parte de la espalda que es increíble por delante es sin más es marrón bastante grande y creo que también es una talla M os lo voy a confirmar si es una talla M y por detrás tiene estas letras que pone el amor nunca falla y ya está en inglés súper súper guay tengo que decir que las letras tipo no sé si esto va a aguantar mucho en la lavadora porque aún no lo he lavado pero bueno tiene borreguito por dentro que creo que es lo mejor por una sudadera en plan la tocáis y no es muy muy gorda pero ya se le ve que tiene este borreguito no sé si me estoy explicando ¿sabéis cuánto en sudadera no es muy gorda pero por dentro ¿sabéis? no sé si me explico súper súper gustosita súper calentita incluso la usaría hasta para dormir si veo que las letras de atrás se ponen feas por lavarla la usaré como pijama 100% porque esto es súper cómodo anchita yo diría que es tipo oversight porque esto queda muy abajo y lo mejor es la espalda que no os va a poder enseñar muy bien pero bueno ya lo he visto antes pero bueno que le doy un 7,5-8 por el tema de las letras que no es súper buena calidad pero bueno lo que es la sudadera en sí sin tener en cuenta las letras está súper bien seguimos con una camiseta veréis que me ha dado un poco por las rayas vale le he pedido esto el otro jersey que os he enseñado y esto con rayas no sé por qué pero me gustan mucho las rayas últimamente me pedí esta camiseta negra con rayas blancas o blanca con rayas negras como lo queráis llamar es larga aleluya porque ya sabéis que los crop tops a mí no me fastidian mucho así que me parece genial que sea larga la pedí en una talla L porque no quería que me apretase porque como son muy muy ceñidas al cuerpo a veces son demasiado ceñidas y me apretan un poco de aquí me siento un poco incómoda o de aquí abajo entonces me pedí una talla L para que no me quede tan tan apretada aún no me lo he probado pero se ve grande encima es elástica así que yo creo que no me apretará eso espero y se ve súper bien la calidad es súper buena es gordita y súper súper suave así que yo creo que está de 10 he hecho muy bien en pedirme una talla L porque una talla M me habría quedado apretada y esta me da genial es súper súper cómodo y como veis es así larguito queda súper bien se adapta súper bien al cuerpo y lo mejor es que es muy cómodo y elástico así que le pongo un 9-10 seguimos con otro jersey negro completamente negro tengo un chaleco que os enseñé en el anterior haul muy parecido a este pero la diferencia es que esto es un jersey entero bueno como veis es negro con el pico blanco y largo tipo no es para nada un crop top uy acaban de picar el timbre un segundo no me acuerdo que estaba diciendo exactamente pero bueno sé que estábamos con este jersey como os he dicho es largo hasta abajo me lo pedí en una talla M porque no quería que fuera muy grande porque ya se veía bastante grande en la foto como veis no es muy grueso ya se puede ver que se transparenta un poco pero bueno que con algo de abajo en la chaqueta yo creo que ya será suficiente tipo no va a pasar frío y en las mangas también tiene esto blanco y aquí abajo también es muy cómodo súper súper gustoso en plan no sé me parece muy cómodo no sabía como describirlo simplemente os digo que es muy cómodo súper largo mirad es muy largo pero bueno me gusta lo pondría con los leggings que tengo así como efecto piel o en cualquier tejano y las mangas bien o sea no se acaban de ajustar pero pero quedan bien así que le pongo un ocho y medio seguimos con otro jersey este es de color blanco crudo no sabré si es blanco blanco o crudo pero no sabría en plan veis que no es no sé si aprecia que no es blanco blanco en la cámara se ve más blanco de lo que es tengo que decir también bastante larguito me lo pedí en una talla M porque también lo vi muy grande tiene un tejido diferente no sabría cómo definirlo pero parece como el típico tejido de gorro de invierno pues eso me explico muy mal ¿vale? porque no sé tejidos lo siento tengo que decir que me esperaba que quedase de otra manera pero bueno no me desagrada el cuello me parece súper bonito y lo curioso es que las mangas son así abiertas como de campana digamos como los pantalones no le pongo un 10 le pongo un 8 o así me había equivocado me he pedido otra cosa más de rayas porque si las rayas ahora pues están mucho en tendencia y a mí me ha dado muy fuerte me he pedido otro jersey blanco crema con rayas negras súper bonito este es un poco más corto aún no me lo he probado así que no sé cuánto corto es no sé si me estoy explicando así que lo veáis conmigo pero bueno súper bonito con el cuello así están súper súper suave y ya veis súper bonito y aquí la manga se ciñe un poco más como este exactamente igual me parece ideal vale me he enamorado del jersey es increíble es exactamente igual de crop que el que he puesto cuando os grabo el vídeo así que genial queda genial con el pantalón así de tiro alto súper súper cómodo no aprieta para nada las mangas súper bien y como veis aquí se ciñe y ya por último último jersey en este haul solo hay jerseys me apetecía pedirme solo cosas de arriba como casi siempre no me suelo pedir pantalones por internet porque nunca me suele quedar bien me esperaba mejor calidad la verdad es del estilo del anterior que os he enseñado bueno el primero el segundo el segundo que os he enseñado que tiene esto que se abre aquí y queda tal que así este es igual como veis que tiene también el cuello la cremallera este tiene mucho mejor calidad que este este es como mucho más finito pero bueno también está bien tengo que decir que me lo esperaba como el otro y el otro tiene el cuello más grande y este tiene el cuello bastante más pequeño cuando me lo pruebe lo veréis mejor tengo que decir que no está nada mal solo que me lo esperaba el cuello mucho más grande como el anterior que es de este estilo igualmente no está mal solo que es mucho más finito y de largo pues está bien cómodo aquí se adapta las mangas se acogen bien y os digo que es muy cómodo y esto es todo espero pronto tener otra colaboración con Shane para enseñarnos más cositas así que nada espero que os haya gustado os recuerdo que tenéis aquí el código de descuento los dos códigos de descuento y como siempre lo dejaré todo en la cajita de descripción todos los links así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!